La muerte de Filadelfo Anzola Padilla no quedará impune para las autoridades ya que determinaron entregar una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de este homicidio. En el marco de un Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental se determinó una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los autores de la acción criminal registrada en este municipio del sur de Bolívar. Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna que permita orientar las investigaciones. Se comunique a la línea 320-305-3103 o al 123. Garantizamos la reserva absoluta de la información. Es de recordar que Anzola Padilla era integrante de la Comisión Ambiental de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos y en la vereda Cahuices de San Pablo Sur de Bolívar. Dos hombres al parecer se movilizaban en una motocicleta y lo impactaron con arma de fuego en repetidas ocasiones causándole la muerte. De manera inmediata, el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio conformó a un grupo con investigadores especializados del cuerpo élite de la Dirección de Investigación Criminal, la seccional de inteligencia policial, GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las actividades correspondientes para esclarecer este hecho lo antes posible, así mismo dar con la ubicación y captura de los responsables. Este hecho encendió las alarmas en la zona ya que según versiones de residentes del sector, la muerte de Filadelfo Anzola habría sido direccionada por miembros del Clan del Golfo.